hola a todos en este vídeo vamos a mostrarte cómo abrir una puerta a distancia con un vídeo portero wifi partimos de que el vídeo portero ya está configurado como hemos hecho en anteriores vídeos sólo falta conectar una cerradura electrónica y opcionalmente un pulsador para abrir desde el interior como te indicamos en el esquema recuerda que puedes descargar toda esta documentación en castellano desde nuestra página web la cerradura funciona de forma que cuando está cerrada aunque empujemos no se abre la puerta sólo moviéndose uno de los pasadores desde la app con este botón puedes abrir manualmente la cerradura permitiendo el paso al escuchar el sonido clic la cerradura quedará abierta unos segundos permitiendo el paso de los dos pasadores y pasados unos segundos volverá a su posición de bloqueo si te encuentras en el interior de la vivienda y quieres abrir puedes accionar el pulsador para permitir el paso durante unos segundos